El municipio de Guayaquil y varios sectores, tanto empresariales como de salud, solicitaron al gobierno nacional la autorización para importar vacunas contra el COVID-19. El anuncio fue hecho por la primera autoridad de la ciudad, la doctora Cintia Viteri. Veamos. En el salón de la ciudad se hizo el anuncio por parte de las autoridades municipales. El pedido al gobierno de que la alcaldía, el gremio de empresarios, junta de beneficencia, clínicas privadas, en conjunto con el colegio de médicos, puedan importar la vacuna contra el COVID-19. Esto debido a la cifra de decesos por el coronavirus y que nuevamente está afectando al puerto principal. Creemos que la única alternativa que existe para poder frenar el número de muertes y frenar el número de casos graves en contagio es que el gobierno nacional le permita a un gobierno local traer las vacunas. La municipalidad de Guayaquil en su petitoria aseguraba que no hay una ley que impida que los gobiernos seccionales hagan negociaciones para poder adquirir la vacuna ante una crisis de salud que dentro de poco cumplirá un año. Esta vacuna puede ser adquirida en cualquier laboratorio o en cualquier farmacéutico, en cualquier hospital, es decir, que podamos traer libremente las vacunas controlando, eso sí, el precio y la calidad de las mismas. ¿A qué se compromete la empresa privada? Algo muy sencillo. Ellos le podrían poner la vacuna a sus trabajadores y el municipio, como gobierno local, se encargaría de los sectores más vulnerables en pobreza. Además de que hay que establecer cifras, la cantidad de las dosis que serían negociadas por parte de las autoridades seccionales y la postura que tendrían ante una negativa del gobierno. Bastaría que el gobierno central sea el que medie entre la compra de la empresa privada y la distribuidora. Claro que se puede. Mientras el gobierno central esté de por medio. Aquí la facilidad, la decisión y la cobertura, el número de personas que podemos llegar, solo depende de un sí de este gobierno. Informó Julio César Saona.